No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás una hoguera que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo No sé si tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás una hoguera que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere por ti Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas en cada primavera Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Am . Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Que te queme, que te queme por dentro Siempre cada regreso Como lo hice yo Y siempre te llevaré en mi corazón Y siempre te llevaré en mi corazón